Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a la Suma de los Mejores, la Suma de los Mejores, en la que ustedes son un factor fundamental porque hacen parte de la Suma de los Mejores con todos nuestros invitados, con el equipo técnico del canal CNC, con Aldrin García, quien está adelantando toda la voz de Community Manager porque vamos por todos los medios, más nosotros, Rubén Bejumea, Juan Carlos Hurtado y Roger Vélez. Bienvenido, Rubén, a la Suma de los Mejores. Roger, muy buenos días para usted, para todos los televidentes que nos ven a esta hora por redes sociales, por el canal CNC y por todas las plataformas. Bueno, muy contento de estar acá, muy buenos comentarios después de haber empezado este proceso tan especial. Sí, exactamente. Días, noches y en todo momento y en todo lugar porque estamos regados no solamente por televisión sino que estamos en todas las plataformas. Así es. Juan Carlos Hurtado, bienvenido. Muy buenos días y noches para quienes ven la repetición. Un saludo para usted, Roger, para Rubén y para todos los televidentes y los internautas. Muy contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a empezar como en la primera emisión que fue exitosa. Vamos a empezar cada uno proponiendo un tema y demos hoy la oportunidad a nuestro colega y amigo Juan Carlos Hurtado para que empiece. Bueno, una de las noticias más importantes probablemente en el ámbito político porque sirve de modelo para que los políticos actuales y quienes ejercen cargos públicos lo tengan en cuenta, fue la decisión del Consejo de Estado en segunda instancia y en última instancia con relación a la cruz del concejal de Envigado, Johnson Galeano Abello. Ha dicho el Consejo de Estado que ratifica la pérdida de investidura del corporado de Envigado para el periodo 2012-2015. El concejal ha dicho que va a acudir a la acción de tutela y creo, Roger, que ese puede ser un buen tema para que discutamos la rapidez con la que el Consejo de Estado está declarando. La nulidad electoral en el caso de Norman Harry González de Medellín y en el caso hace muy poco tiempo, en menos de un año, ya el Consejo de Estado también se pronunció sobre el tema del concejal liberal Johnson Galeano. Y para contexto de nuestros televidentes e internautas, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que, y esto ya es de oídas, algunas personas que trabajaban con el concejal Johnson Galeano, al parecer muy molestas con él por alguna discusión que tuvieron, buscaron a un tercero para que lo demandaran y establecieran que el concejal, siendo periodista, había contratado pauta oficial y eso lo habría inhabilitado para ser concejal de Envigado, porque la publicidad del programa radial que él dirige, que se llama Estudio 1, pues esa publicidad también se escucha en Envigado porque es una población donde también se escucha radio. La discusión de quienes demandaron es que él tenía esa inhabilidad, el Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que efectivamente había que declarar la pérdida de investidura del concejal, él impugnó o apeló ante el Consejo de Estado, el Consejo de Estado el día 18 de julio, ratificó la decisión y ahora pues el concejal no le queda otra vía, sino la acción de tutela, buscar que hubo una vía de hecho. Y lo otro es que hay una discusión, Roger y Rubén. Pero venga, antes de que siga, antes de que siga. Bueno, más adelante entonces si quieren. A ver, qué rico conocer su opinión al respecto, Rubén. Yo creo que uno tiene que, por el solo hecho del colegaje y de conocer el personaje, hay que declararse a veces hasta impedido para uno manifestar. Claro que sí, es muy difícil. Sí, porque Johnson Galeano pues es un buen tipo, es una buena persona, es un excelente profesional que tuvo la decisión de participar políticamente y hablando. Pero despojándonos de todo eso, tengo que también mencionar, y usted se adelantó, me parece muy pertinente el caso de Norman Harry. Sí. Y es que… Concejal de Medellín para que… Concejal de Medellín que también fue destituido precisamente por el Consejo de Estado. Ya ex concejal, ya ex concejal, y es, hombre, lastimosamente hay que cumplir la norma. Sí. Pero yo no… Y en eso hay que cumplir la norma. ¿En qué sentido? En el caso de Norman Harry, integrante de Centro Democrático, hombre, la ley es clara, hombre, cuando usted es ordenador del gasto. Sí. Y cuando usted tiene un puesto de directivo en el sector público y además va a aplicar a una campaña donde tiene jurisdicción. Sí. Hombre, usted tiene que renunciar un año antes. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo quiero hacer una acotación por ese tema. Lex, dura, Lex. Sí, pero es permítame. Mi querido, mi querido… A propósito, le voy a dar la razón. Dura la ley, pero es la ley. Claro. Exactamente. Harris no renunció un año antes, renunció seis meses antes, que fue lo que le costó la curul. Bueno, y… Ahora, con lo de Johnson… Ah, exactamente. ¿Cuál es la similitud ahí? Eso, ayúdenos con eso para poder complementar. Con lo de Johnson me parece que se genera pues cierta suspicacia del hecho de tener jurisdicción y de tener un contrato por prestación de servicios también en el sector público. Eso genera… Eso yo creo que… Yo no soy abogado, ustedes son los abogados. Yo creo que eso se presta para varias interpretaciones. Pero quiero hacer una claridad, Rubén y Roger, y a los televidentes. El caso de Norman Harry es muy distinto al del consagro de Johnson Galeano. No, obviamente. Norman Harry fue… Obviamente. Usted era ordenador del gasto. Es más, a él le advirtieron, no aspira al Consejo de Medellín porque va a tener ese problema. Y lo tuvo y ahí perdió. Ahora, lo de él es una novedad electoral, él puede volver a aspirar. Pero el caso de Johnson Galeano es muy distinto, porque usted me está hablando de jurisdicción, Rubén. Y la discusión que ha dado el concejal y es totalmente válida, y como periodista lo tenemos que tener en cuenta también. Él no contrató con el municipio de Envigado. Él contrató fue con la gobernación de Antioquia, con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. Y la discusión que él dice es, entonces yo no podría ser concejal de ninguna ciudad del mundo porque el programa radial a través de las redes sociales, a través de la página web y a través de todas las redes sociales preciso, uno puede escuchar un programa en cualquier parte del mundo. Entonces, el programa donde él contrató fue con el departamento, no con Envigado, que es donde está la inhabilidad. Y él ha dado la lucha en el sentido. Es que yo no contraté con el municipio de Envigado la publicidad en su momento, no debería tener la inhabilidad por el hecho de que el programa se escuche en Envigado. Porque usted en ese orden de edad no podría ser político ni tener ningún cargo público en ninguna parte del mundo. Pero creo que la emisora donde él trabaja no es municipal, es departamental y Envigado hace parte del departamento. No, eso ya usted está haciendo una serie de... No, 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 no. No, simplemente estoy diciendo que todavía hace falta aclarar, mira que estoy muy mesurado. Es muy mesurado. No, lo que pasa es que... Esperemos ahorita ver cómo se pone. Usted empieza a mesurado y después vuelve todo. Todos estamos muy mesurados porque es que el tema es muy delicado. Es delicado y es un amigo del que estamos hablando, es amigo. No, pues por eso dice la introducción que dice. Amigo y colega además. Por eso dice la introducción que dice. Entonces, sí, que uno debería declararse impedido porque el aspecto está aquí, el colegaje... Somos humanos además. Dicen que entre colegas no nos pisamos la manguera, etc. Pero yo creo que ir más allá es que es muy difícil. Dice Rubén, ustedes que son abogados... Yo no sé si en el consejo... Es que él aprovecha y dice que somos abogados para poderse lavar las manos. No, tranquilo, tranquilo. Estoy todo pillado ya. Señores, vea. No es esto por si de pronto. Por si de pronto se nos agarra. Pero ¿cómo? Por realidad, por supuesto. Claro. Oiga, no. El cuento es que cuando hay dos abogados alrededor de un tema hay cuatro, cinco, seis... Hay peores. Es un enredo mayor. Frente al tema de Johnson Galeano, yo me quiero declarar impedido es porque no lo he entendido. De verdad, no he entendido, no obstante, las explicaciones que él da, que acaba de transmitir Juan Carlos, porque entonces mucha gente estaría impedida para contratar, porque hoy estamos hablando... De la globalización. A través de Internet, este problema, por ejemplo, lo ven tranquilamente con nuestros comerciales en Australia. Es correcto. Entonces, bueno, no nos hagamos del territorio nacional. No hay normativa con ese tema. No nos hagamos del territorio nacional porque en Australia la norma puede ser distinta. Pero en Leticia, en cualquier rincón del territorio nacional, lo escuchan, en cualquier territorio y lo ven, del territorio departamental lo ven. Entonces es muy complicado. Lo que pasa es que, si lo dije ahorita, la ley es dura, es la ley y hay que cumplirla. Y nuestra Constitución habla del imperio de la ley. Hay que cumplirla. Y los jueces son los primeros que tienen encima la espada de Amocres del imperio de la ley. Pero a veces hay normas que son tan difíciles de interpretar como esta. Muy distinta a la de Norman Harry o cualquiera de los hoy... La de Norman Harry fue más clara. Por ejemplo, cualquiera de los hoy corporados que quieran renunciar para aspirar al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. Está clarito que tienen que renunciar seis meses antes. ¿Y cuándo da eso? No es lo que empieza a contar de marzo para atrás. Le da septiembre. Y si es un diputado... Ya le voy a dar para terminar la idea. Después yo también... Termino la idea. Y si es un diputado o un concejal, sabemos que tiene que hacerlo en sesiones ordinarias. Pero como las sesiones ordinarias no van hasta el extremo, o sea, hasta el límite, o sea, hasta septiembre tendría que renunciar mucho antes. Por ejemplo, en la Asamblea Departamental de Antioquia, las ordinarias terminan en el mes de julio. No podría esperar. Por ejemplo, Jorge Gómez Gallego, quien quiere ser representante a la Cámara y va a ir por el Polo Democrático Alternativo, no podría esperar hasta el límite, sino hacerlo ahorita, renunciar ahorita en el mes de julio. Sí, porque el Consejo de Estado está actuando rápidamente. Aún le decían en Derecho Administrativo que eran procesos largos. Independientes e independientes, pero en los dos hay un eje de transversalías y el cumplimiento o no de la norma. Correcto, sí. Y lo otro es que yo no sé si entonces Johnson tiene que retirarse de su curul. Ese es el otro. No, ahí hay otro lío. No. Ahí hay otro lío porque... Si ya es Consejo de Estado, es pico y chavo. Por eso, ahí hay otro lío. Y mientras se tutela, se termina el periodo. No, y se levanta. Pero para la precisión de lo que estaba comentando Rubén, también lo dijo al principio en la presentación Juan Carlos, pero ya la segunda y última instancia ya está lista. O sea, el órgano de cierre es el Consejo de Estado. Órgano de cierre. Pero aparece la posibilidad de la tutela, que es lo que a uno le parece bastante extraño, porque supuestamente la tutela es una figura jurídica que utiliza uno cuando no tiene otro medio distinto jurídico. Otra forma de buscar los... ¿Qué es el hecho fundamental de esta decisión? Exactamente. ¿Cuál es? Es decir que el debido proceso, o que de pronto probatoriamente no le respetaron ciertos aportes de pruebas. Ahora, el tema del concejal, él dice una pregunta que usted hizo... Hay que aclarar eso. Hay varias preguntas. La primera. La sanción, dice el Consejo de Estado, que ratifica es la pérdida de investidura para el periodo 2012-2015. Ya ese periodo pasó. ¿Qué dice la norma también? Ahí no opera la caducidad. ¿Por qué no opera la caducidad? No, es que ya pasó el tiempo, entonces ya cumplí. No, señor. En ese tipo de... En lo que es pérdida de investidura, usted tiene que pagar la sanción en cualquier tiempo. No hay retroactividad ni ese tipo de cosas. Se tiene que pagar la sanción. Aunque el concejal dice que él va hasta el 31 de diciembre del 2019, que va a acudir a la acción de tutela, pero jurídicamente existen muchas dudas y que además... Yo por qué quise traer este ejemplo. Porque estamos... Vamos para elecciones del 2018 al Congreso. Y es bueno saber cuándo deben renunciar los funcionarios, cuándo deben renunciar quienes están en cargos de elección popular. cómo deben hacer las cosas para evitarse este tipo de líos, que además hay que pagar buena platica a los abogados que llevan estos casos porque no es barato hacer esto. Que lo diga Nicolás Albeiro Echeverria Albarán, que lo diga el senador Juan Diego Gómez Jiménez, que lo digan pues quienes han estado defendiéndose y enredados por estos temas. A quienes demandaron sus curules. Sí, señor. Porque supuestamente no habían renunciado en el tiempo que la ley había estipulado. En todo caso, yo frente a este tema, yo la verdad quedo con un montón de dudas. Y no sé si esa pérdida de investidura entonces es de carácter retroactivo. ¿Qué quiere decir? Porque es que la norma dice pierde la investidura para el periodo 2012-2015 y ya pasó. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, ah, listo, sí, ya perdí mi investidura, pero yo sigo entonces hasta el 31 de diciembre del año 2019. Eso es muy complejo. En la actual, no. ¿Será que eso es retroactivo? Esa sanción se paga, esa sanción según lo que yo he leído, se paga. O sea, precisamente entonces no tendría razón de ser la pérdida de investidura porque en todos los procesos, como son tan largos, en esto obviamente el Consejo de Estado actuó muy rápido, son tan largos que podrían terminar los periodos en las corporaciones y cuando yo venga la sanción, pues ya que voy a cumplir si ya pasó el tiempo. Según eso, Juan Carlos, le queda a Johnson Galeano para continuar en su curul. Él asegura que la sanción no es para este periodo. No, por eso, que no es para este periodo. Pero yo digo, no hay caducidad. Por eso, si usted dice que tiene que haber una forma de hacer práctica. La sanción, porque eso no lo digo yo, eso está pues en la jurisprudencia. Entonces, por eso pregunto, si fuese así, o sea, yo he empleado la palabra retroactivo como para claridad. Entonces, si fuese así, solamente le queda a Johnson Galeano el tiempo en su curul mientras interpone la tutela y 10 días después le dicen sí o no. Si le dicen, no señor, no le damos a usted la razón. No puede haber otra visión de este tipo. Ya, podría ser. Con el fallo del Consejo de Estado, pues hay que cumplirla. Por eso. Que instaura la tutela y ya verá si lo lo... Como la tutela es un mecanismo tan rápido, entonces pensaría uno que podría interrumpirse el tema en 10 días. Y entonces, si le sale bien la tutela, pues como dice uno coloquialmente, golearía. No sé, Roger, si ya pasemos nuestro tema. Esperemos, sí, esperemos, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, esperemos a ver. Y la idea con este programa es que traigamos los temas acá y pues pensemos un poquito en ellos y pongamos a pensar a ustedes que son factores importantes en la suma de los mejores. Tengo una ñapa, una ñapa, Roger, con ese tema. El concejal Johnson Galeano, estoy casi seguro que si él pierde la curul, él va a empezar también una serie de denuncias y demandas contra otros colegas de la corporación que han cambiado de equipo político y que no han tenido sanciones. Es que ahí se prende un ventilador bravo y lo otro habría que mirar es... O sea, que si no es sancionado, no lo hace. Él sabe cositas, como dice Rubén, él sabe cositas. Ah, hace la venganza. Ah, pero es que... ¿Y lo que le pasó al qué? A mí, los mismos amigos fueron los que lo denunciaron. Eso sí lo deja muy maluco. Pues aquí entre nos, ya ahí sí... En la política de la tarde le dice... Perdón, pero no olvido. O sea, que Johnson Galeano está esperando, sí. Como una actitud traqueta de puros lavateros. Sí. No, pero tampoco... No, no, porque eso no. No, no, porque eso no. ¿Qué es? No, así es. No, no, la idea es que no, porque si tiene denuncias que hacer, pues las debería hacer, aún estando, es más, tiene mayor obligación siendo servidor público. Bueno, eh... No esperar a que sea sancionado. Dios mío, ¿verdad? Bueno, vámonos a unos mensajes y ya regresamos con más de la suma de los mejores. Ya venimos. ¡Gracias!